Soy Nelson Lagos, soy director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás. Mis líneas de investigación están enfocadas en evaluar el impacto del cambio climático sobre ecosistemas costeros y en particular me interesa como grupo de investigación los moluscos, los choritos, las ostras, los ostiones de la costa de Chile y cómo estos enfrentan los desafíos que le impone el cambio climático. Bueno, esa y otras líneas de investigación son las que desarrollamos acá en la Universidad Santo Tomás.